buenos días a todos buenas tardes buenas noches en realidad buenas tardes y buenas noches porque aquí mismo en california es la una de la tarde feliz espero que hayan pasado una navidad buena dentro de todo este momento tan difícil y bueno así es estamos todos todos en la misma en tratando de cuidarnos y de no enfermarnos les deseo anticipado feliz 2021 que sea mejor que este que se va que bueno que también hay que buscar la parte positiva de este año verdad que nos dejó muchas enseñanzas hoy tengo un vivo muy especial con el señor javier duarte desde españa un gran entrenador español quizás uno de los mejores de la historia del tenis español sin duda entrenó grandes jugadores álex correcha alberto berazategui participó en la formación muchos años de pablo carreño busta y otros más fue capitán de copa davis del equipo que ganó la primera copa en el 2000 fue jefe técnico de la federación española de tenis ahora está en un proyecto muy interesante así que realmente es un honor tenerlo javier espero que se conecte pronto tengo entendido que no no hizo vivos o es el primero así que bueno será es un honor mañana tenemos un vivo muy especial con rocío anas de perú que nos va a hablar de mindfulness así que mañana va a ser un día muy lindo para hablar de toda la parte espiritual despedir el año no hablando de tenis no hablando de deporte sino hablando un poco de cómo estar en el presente mindfulness como sabrán es el estar en el presente en enfocarte un saludo a todos espero ahí se ahí se conectó javier te voy a recibir javier ya mismo no quiero perder el tiempo porque de la invitación para que tú lo aceptes y es muy fácil conectarse javier ahí estás cómo andamos viste se dio en más fácil de apreciar se dio se dio se dio bueno javier es un placer conocerte así virtualmente pero bueno nos conocemos eso es por lo menos tenemos la oportunidad de vernos y poder charlar un ratito si un ratito me vas a tener que dar sé que es tarde estarás cansado pero bueno espero que me des bastante tiempo porque estoy muy ilusionado con esta charla contigo también es lo que necesites ya sabes ya quedamos en eso muchas gracias javier dónde estás en qué ciudad cómo pasaste la navidad todo ese tema me interesa mucho siempre bueno en esos momentos ahí es justo momentos estoy en san feliu playa de aro es un pueblecitos preciosos al lado de 80 kilómetros de barcelona al lado de gerona la costa brava una de las mejores costas que hay en españa en un club precioso y estoy trabajando ahí pues de lunes a sábado una empresa fantástica que me han llamado y me han acogido perfectamente y donde he visto unas grandes posibilidades pues a nivel de de todo tipo de enseñanza desde la base a la competición con las academias un sitio fantástico para entrenar con playa y luego el fin de semana pues el ratito que puedo pues con la familia bueno qué lindo cómo cómo se compone tu familia javier pues bueno estamos mi actual señora silvia y mis dos hijos javier y carla y los dos hijos de mi señora pepi yaoma una gran juventud chavales entre 25 y 24 chicos entre 25 y 20 esto te hace rejuvenecer tras de trabajar con gente joven y encima la familia de gente joven pues quieras o no quieras te ayuda a estar siempre despierto por supuesto yo me dijo más chicos de 25 así que te entiendo bien sí bueno le tenemos que agradecer yo personalmente obviamente ya le dice pero a duardo infantino porque eduardo hizo posible este contacto contigo sí eduardo fue uno de los caros yo prácticamente muchísimos años trabajando en el circuito y eduardo fue de los primeros en aquella época él pues se movía mucho pues con todos los jugadores argentinos viajando con franco davín pero el dan toda esta gente orxani todo este tipo de jugadores que había por allá roberto azar muchos muchos jugadores argentinos de aquella época luego pues prácticamente pasado casi tres generaciones de de tenistas tanto españoles como argentinos como argentinos y bueno todos todos los nuestros de otro claro sí aquí lo conoce a todos se conocen se conocen hace muchos años sí con infantino mucho compartí momentos muy muy bonitos también de me entendía bien siempre hay que con jugadores con entrenadores también hay gente que tiene más feeling y con eduardo pues tenía muy buen feeling y bueno cuando se daba y se podía pues una cenita comentar las cosas pues tenemos una buena amistad que lindo javier tú fuiste jugador de tenis o sea jugaste en un gran nivel en un buen nivel si yo fui si yo fui gran jugador de tenis muy malo muy malo muy malo te pregunto porque bueno la gente siempre quiere saber ese coach tan famoso si jugó tenis antes no sabes claro que jugué a tenis yo fui jugué pero fue mal vamos a poner el contexto yo fui de los llegué a estar número 29 de españa un año luego primera categoría en españa 29 españa si lo miras ahora incluso un año sube 17 si lo miras ahora parece puede parecer que jugará muy bien porque entre los 100 primeros de españa hoy día en la tepea y 14 o 15 pero en aquella época no era así no era así es decir yo dejé de jugar muy pronto me hicieron dar cuenta de que no era lo mío ser jugador y bueno creo que fue inteligente y me dediqué pronto a la enseñanza muy pronto a los 22 años me dediqué de jugar y me dediqué a la enseñanza digamos que no jugué bien que no entrenaría no aconsejaría a nadie que jugara como yo que fuera profesional no bueno pero y ahí decir 22 años empezaste a enseñar a enseñar tenis y qué recuerda de ese javier tan joven que que este que donde empezó a trabajar cómo cómo fue que bueno voy a empezar a enseñar bueno más que decirlo yo lo decidió yo estaba entrenaba en el tenis barcelona donde se juega el open con de de godó y ahí tenía mi entrenador que hace muchos años falleció y un día me lo encontré por la mañana salí de casa le dije adiós a a mi papá hasta a medio día mi papá no me dijo nada y acabo de media hora cuando llegué a tenis tuve la gran sorpresa que me encontré mi papá con el entrenador y en ese momento me asesoraron y me dijeron que bueno que que bueno me dijo exactamente que no me veía el entrenador en el cual mi padre tenía mucha confianza eh había entrenado a mandor antes a pepilleras este entrenador juan ventura en paliscancio un gran entrenador una gran persona eh me ofrecieron la posibilidad de dejar el tenis a cambio me ofrecieron la posibilidad en aquella época con 22 años de llevar la escuela superior de el tenis barcelona de los chicos que entrenaban el nivel más alto eh estamos hablando del año pues mira 22 años tengo 61 pues hace 39 años casi 40 años y en ese grupo que iban por la noche al acabar el colegio estaban entrenando en aquel entonces por ejemplo carlos costa o manager hoy día de rafa nadal francis roch segundo entrenador de rafa nadal también pues los chicos tenían 14 15 años y estaban en esa escuela de barcelona empecé a llevar a la escuela superior de barcelona a los 22 años qué lindo bueno así empecé qué bueno sí es lindo saber de dónde venimos o sea porque todo enseguida viste cuando tú entrevistas una persona como tú hay muchos dicen el mejor entrenador español enseguida uno dice bueno a ver háblame del tour viste todos se desesperan para no no es lindo saber saber un poco a mí me gusta saber mucho de los comienzos de la persona a ver qué te qué te motivó pues yo soy profe casi de la misma edad que tú y también y empecé a los 21 años mira tenemos muchas coincidencias qué te motivó que cuál era tu motor para enseñar tenis habías estudiado habías terminado el colegio secundario habías ido a la universidad o habías dejado sí sí no yo había hecho mi bachillerato había hecho nunca fui fui un buen estudiante pero fui de estudiante normal de de los que bueno los que yo llamo normal a mis hijos exijo más pero yo me llamaba normal con aprobaditos cinco seis eises y algún 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 añito que haya una una en septiembre pero bueno siempre la recuperaba y me gustaba mucho el tenis me gustaba mucho pero incluso me gustaba mucho mirar si yo me hartaba de mirar con 22 años ver jugar a los compañeros que luego juegan conmigo me gustaba analizar las cosas y siempre me había gustado entonces básicamente empecé en esto y a los 25 años después de dos años y medio llevar esta escuela surgió la opción de dos jugadores que se retiraron conocidos internacionalmente aunque no muy famosos javier soler y ángel jiménez los dos fueron top 100 ángel jiménez sí 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 él entrenó ángel jiménez sabatini correcto correcto entonces abría sabatini sabatini y javier soler la referencia fue un jugador 70 80 al mundo pero que en una copa debis por ejemplo llegó a ganar en barcelona a adriano parata en una eliminatoria para que veáis que tenía un buen buen un buen nivel entonces estos dos señores se retiraron y me propusieron conmigo crear la primera escuela primer centro privado de tenis de pago en españa y bueno y así empezamos y así empezamos en aquella época hace 40 años era inimaginable que gente dejara de ir al colegio por la mañana y crear una escuela de tenis profesional y que por la tarde nos llevábamos al colegio porque prácticamente en españa no no había entonces colegios por la tarde tuvimos que casi reinventarlo todo esto vale y lo que empezó a moverme mucho es que de repente cuando esta escuela la abrimos y fue poco a poco siendo un éxito ya te digo fuera primera de repente me apareció ahí a un niñito un niñito de 11 años que que entrenaba que ya jugaba muy bien que entrenaba en la federación catalana pero le habían hablado de esta escuela y apareció por allá javier no te quiero interrumpir perlas jose te manda saludos jose gran gran amigo gran profesional desde luego muchos recuerdos jose bueno y estupendo no adelante te quería porque saludar era era especial sí me decía que un niñito de 11 años que apareció 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 en esta escuela este niñito ni más ni menos fue alex correcha 11 años 11 años apareció con 11 años estuve con él pues hemos estado prácticamente tuvimos un pequeño parón muy determinado por circunstancias de cosas de la vida pero hemos estado trabajando 17 años juntos dentro de los 11 años entonces esto empezó a ser tú me has hecho una pregunta me he enrollado un poco pero esto empezó a ser mi motor mi motor ver a aquel chaval como jugaba tenis pues aparte de la empresa aparte de la escuela aparte de todo esto era este chaval tiene 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 algo distinto y fui montando grupo para él fui montando un grupo poquito poco a poco para él y tratar y ahí empezamos ahí empecé la contestación y eso fue el motor que me empezó a bueno en aquel momento como comprenderás yo con 30 y pico y el otro 31 o no 27 28 y él con 11 años volvamos 15 16 no pensaba nunca en ese momento yo no estaba pensando ni en el tour ni en ser un coach profesional lo que pensaba es que me ha caído del cielo un niño que juega increíble vamos a ver qué somos capaces de hacer que tenía javier que te impresionó que recuerdas después veo que todavía todavía te gusta hablar de eso que que álex que ese pequeño álex porque sé que escuché una entrevista que es verdad no es verdad pero él dice que lo llevaste a un hendrico 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 a un médico para por el tema del crecimiento que estaba preocupado bueno la verdad es que empezamos entrenando tranquilamente pero claro era trabajando pasaron varios meses quiero dejar claro que cuando álex vino con 11 años ya era de los mejores jugadores de la categoría de alevines no es que no supiera jugar al tenis no de los mejores jugadores pues yo digo que tuvo la suerte que apareciera por ahí y eligiera nuestra escuela para para poder entrenar no y una vez ya pasaron los meses pues bueno él asimilaba asimilaba todas las enseñanzas de una forma una persona muy inteligente muy una inteligencia tenística muy superior a lo normal y más a esa edad de cómo podía entender el tenis este juego entender el juego y esto a veces incluso jugadores hoy día y profesionales que no te pienses que es tan fácil una de las cosas más difíciles y este chaval lo lo se lo lo absorbía todo no y entonces ya después de hablar con sus papás porque tenía dos hermanos más que también jugaban bien y también vinieron a la escuela pues la papá era bajito la mamá era muy bajita y bueno mi papá era médico no tenían el cardiólogo para descanse y me hizo el comentario que hoy día pues es fácil pero hace 40 años no era tan fácil todo esto porque no lo llevas a un especialista que en aquella época no había muchos y tampoco era tan exacto de huesos y así lo hice y bueno la clavó la clavó este señor en el momento que yo veía a los papás que eran muy bajitos ya él lo veía bajito por la edad que tenía y me dijo no te preocupes el chaval va a pasar de metro 80 pues ahí ya es ese problema ya se me salió de la cabeza de un problema menos que bueno y si él habla bueno cuando se refería tiene esa entrevista con Horacio de la Peña dijo Javier Duarte Dudu como te dice fue una estratega me enseñó a pensar él dice te da crédito que le enseñaste a pensar en la cancha de tenis bueno digamos que llegamos y cuando ya estoy ya estamos hablando mientras va creciendo cuando ya vamos mejorando pero hay que montar toda la estructura todo el patrón de juego de cualquier jugador hay que montar saber muy bien lo que quieres no entonces una vez van creciendo y empezamos ya cuando ya tiene un tenis sólido un tenis con su patrón de juego y todo pues ya te digo ese pues era la persona que como te he dicho absorbía muy bien y se ha sido de los pocos jugadores profesionales en los cuales aparte de que le encantaba la estrategia le encantaba tener el plan b el plan b es una cosa que él siempre le ha gustado siempre ha gustado y se podía hacer hay con jugadores profesionales que no puede haber plan b con él podía haber plan b no te voy a llegar a plan c pero era muy listo y le podía ser sabía manejar muy bien ya en competición cuando fue un gran jugador como fue el número dos del mundo y a los masters era un jugador que antes de salir analizábamos el partido lo podíamos hablar y siempre encontrábamos el momento donde se pasaba algo cuál era el momento que debíamos cambiar no se puede cambiar en cualquier momento es que escoger el momento adecuado y bueno todo esto pues fue así y tuvimos bueno en realidad tuve suerte de tener un tío tan espabilado un guau tan espabilado fue fantástico fantástico qué lindo después te voy a hacer algunas preguntas más sobre pero te quiero te quiero preguntar como coach tú vas caminando en un torneo o bien en niños a tu academia que te impresiona hoy por hoy con toda tu experiencia de un niño o una niña entrenas mujeres también tienen mujeres también también actualmente en la academia donde estoy trabajando ahora tenemos de todo tipo de todo tipo ya te digo desde infantiles cadetes de base y ahora van estamos haciendo torneos muchos torneos atp buitas futuras y vamos a estar ahí estamos arrancando me han venido para buscar y estoy trabajando con chicas también sí trabajando con chicas aunque sí es verdad que durante toda mi carrera tenística excepto la época que estuve que estuve de director técnico en la francia española en la cual ahí también de alguna forma me estuve me impliqué mucho en la copa federación durante tres cuatro años fuera de este tiempo básicamente a nivel privado siempre está trabajando con chicos perfecto te preguntaba javier que te impresiona de un chico o una chica que te hace parar en esa cancha ponerte la mano así por ahí en el mentón o detrás no sé cómo será tu postura y decir o hablar con alguien decir este chaval puede llegar algo si es complicado es complicado el poder explicarlo así es complicado porque no no yo siempre digo que eso pienso que los quien los que no los que no pueden jugar es mucho más fácil que los que pueden jugar vale es donde tú donde ves este chico le gusta mucho el tenis pero va a estar complicado que juegue no en donde en donde pueden jugar es decir cuando lo ves como se mueven la ambición que tienen las ganas cómo absorben qué qué tipo de talento tiene porque cualquier chaval que juegue bien al tenis cualquier jugador que juegue bien al tenis tiene un tipo de talento sabéis porque el talento bajo mi punto de vista puede ser la facilidad pero puede ser ser rapidísimo o puede ser el que no te muevas y siempre estás puesto parece que no te muevas y estás siempre puesto hay mucho tipo de talentos no hay mucho pues un jugador de este tipo que tengo un talento y entonces hay la la cosita que tiene tan pocas tan poca gente que es tener que más es muy difícil explicarlo pero te diría por la palabra tú me vas a entender me gustaría que me entendiera también la audiencia tener ángel tener un poco de ángel 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 tener un ángel es decir ves ahí al chaval la forma como pide los puntos estamos hablando de chicos jovencitos eh estamos hablando de chicos jovencitos ver cómo pide los puntos ver cómo provoca las jugadas ver si tiene iniciativa y sobre todo ver si su juego puede tener progresión por ahí es donde más que uno se fija no ver los golpes eh que tengan progresión eh ver si vas a tener que trabajar mucho técnicamente o ya no vas a tener que trabajar tanto técnicamente porque viene muy bien enseñado eso es una gran ventaja esto es en España se ha mejorado mucho se ha mejorado mucho en España porque tiempos atrás eh veíamos a las escuelas francesas italianas y los jugadores españoles técnicamente yo creo que éramos éramos peores eh es verdad que a lo mejor en el tema de de por el clima la tierra batida eh la distancia pues eh de los torneos pues eh de alguna forma mentalmente somos muy muy correosos muy luchadores pero venían técnicamente venían venían peor preparados yo estuve ahora eh hace unos años de director del CAR y a mí me llegaron chicos como Roberto Caballés o Pablo Carreño que no tienen nada que ver uno de la operación andaluza otro de la operación asturiana y me vinieron súper bien preparados técnicamente es decir había que hacer los jugadores de tenis pero no había no había que que empezar a trabajar con golpes eh cambio de empuñaduras cambio de este tipo de problemas que eso es lo que retrasa mucho la tierra y hablando bueno ahí mencionaste la escuela eh yo crecí escuchando el sistema español el sistema español el Pato Álvarez Bruguera cuéntanos de eso del hay un sistema español Javier hay una escuela española o es o es la suma de grandes entrenadores que que bueno fueron sacando grandes jugadores no bueno hay ahí hay una serie de entrenadores que bueno lógicamente yo en la en la en la época que empiezo a en la época que empiezo a trabajar en ese momento eh claro es decir eh está muy bien sacar a niños infantiles caguetes pero siempre tienes el problema de de que en ese momento en España eh o estabas o con Pato Álvarez que era el grupo Casal Sánchez Sánchez Javier Emilio o estaban los jugadores profesionales en el grupo Bruguera que era pues su mismo hijo Jordi Arrese entonces era 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 alisgado es decir apostar por mí también en ese momento cosas que hicieron tanto Álex Correcha como Alberto Veranategui era difícil ¿no? de todas maneras hay que dar oportunidad a a todos entonces ellos tenían dos formas de de trabajar completamente distintas y las dos son buenas yo creo que todo todo trabajo es bueno claro lo que pasa que lo que es realmente importante mmm más que cada uno puede trabajar yo creo como crea conveniente es es aclimatar y poner en función eh de lo que necesita cada alumno cada alumno tú puedes tener eh jugadores eh en la misma escuela y hay algunos que pues en circunstancias eh le vas a trabajar mucho el patrón el patrón de juego prácticamente pues que no toque ni un revés y dices ¿cómo pero cómo puede ser que que digas esto? pues bueno en su día pues que no tocaran un revés era 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 una posibilidad pero para para montar ese patrón de juego es porque tienes un chico que tiene un revés que es un desastre tiene una derecha que es increíble es el tío más rápido del circuito eh y montas tú un sistema de patrón de juego con saque de Kika abierto y y evidentemente que tú cuando trabajas con él eh trabajas el revés porque a medida que vas jugando a mayor nivel al final te encuentran el revés te encuentran el revés pero lógicamente no es lo mismo dar un paso o paso y medio que tendré que dar cuatro pasos para pegar al revés entonces a este chico pues le crea un patrón de juego distinto yo estoy hablando por ejemplo de Alberto Beragategui me estoy refiriendo a Alberto Beragategui perfecto por eso estoy hablando eh entonces ese patrón de juego a Alex Correcha no le servía correcto a Pablo Carreño no le sirve entonces eh ¿qué método es mejor? pues mira yo creo que no 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 el método cada útil el método es llegar a sacar lo mejor o intentar sacar lo mejor de cada uno de tus jugadores si lo logras eh chapó a veces no se puede a veces no se puede que bueno y y en tu caso eh te pregunto yo tomando un café como digo siempre ¿cuál es tu método? ¿cuáles son los pilares Javier de tu método? de tu forma de de lo que a ti te gusta hacer bueno uno me lo acabaste de decir tu capacidad de adaptarte a cada jugador ¿verdad? esto es básico eh esto es básico me me gusta mucho me gusta mucho sobre todo mira yo creo yo yo quizás lo que pasa eh yo creo que el tenis cada uno tiene un ídolo y tiene una forma de pensar según en qué momento ¿vale? pero nada que que me salga un poquito de esto pero te hago este ejemplo para que me puedas entender bien lo que tú quieras esto es una charla abierta para que me entiendas bien mi hijo mi hijo o cualquier chaval de 20 años 23 años aquí eh nunca más nunca más aunque hubiera alguno mejor aunque hubiera alguno mejor lo que está viviendo con 20 años con Messi en el fútbol para el Messi ya puede ya puede haber de aquí 30 años alguien mejor porque es lo que está viviendo de los 20 años este jugador pues yo en el tenis viví con Bjorn Borg esto con Bjorn Borg y aquí para mí Bjorn Borg cambió es el jugador que cambia la filosofía del mundo del tenis si yo esto lo tengo muy claro Bjorn Borg es el jugador eh donde me fijo muchísimo luego me he fijado muchísimo en él he visto muchos partidos de este jugador y poco a poco es el jugador que más me marca para poder trabajar no el que más me gusta ni el mejor técnicamente sino el que dadas las circunstancias donde trabajamos en España el clima la tierra batida que luego esto con el tiempo se vuelve un problema pero en estos momentos ese hombre cambia el tenis cambia el tenis es el primer jugador que no abre la boca cuando falla no hace prácticamente variantes en los golpes drive y revés drive y revés drive y revés a las zonas a la máxima potencia posible con la velocidad con control se nos empieza a cambiar de derecha no sabes si gana o pierde llegas al partido y si no miras el marcador no sabes si está ganando o está perdiendo juego de piernas excepcional de atrás ni un solo fallo bueno crea todo un sistema y un modelo que luego vinieron todos los suecos que por cierto sí que es verdad que hubo muchas excepciones como Edbert Zagreb pero crea ahí Ken Carlson Thomas Enquist Johansson crea Soderring crea una serie de cantidades de jugadores suecos que juegan como él cada uno nadie juega igual pero que juegan igual el mismo patrón de juego este patrón de juego es el que no tiene un problema en uno de los 12 golpes de fondo hoy día tiene mucho ganado si encima ha tenido un buen servicio pues fantástico por eso digo que este hombre a mí me marcó mucho me marcó mucho y trabajo mucho que es lo que me gusta trabajar evidentemente muy sólido de atrás y el tiene y hoy día no nos queda más remedio que tener un buen servicio y tener una buena derecha Javier leí en una entrevista muy bueno obviamente todo lo que vas diciendo y te pido que hables lo que tú te sientas desde Senegal nos saluda mira que te sientas desde New York te saludaban a ti antes estupendo te estás viendo de todo el mundo es dijiste muchos le pegan a la pelota pero pocos saben jugar al tenis sí sí yo creo que pegar la pelota le pegan muy bien muchísima gente muchísima gente es decir pero hay hay gente que juega muy bien al tenis pero muy bien que le pegan muy bien a la bola perdóname y pocos que juegan bien al tenis es decir es muy distinto es muy distinto de hecho de hecho en cualquier en cualquier previa va a ser un viernes a la previa del Godot que empieza sábado y ves a dos chicos entrenar y ves y si prácticamente yo los conozco pero si llevamos ahí a un chaval que le guste al tenis le llevo ahí a cualquier chaval que le guste el tenis y ve jugar a números 280 que va a jugar a previa con el con un sparring del club que está a 600 y hasta que si no te fijas bien lo va a ver igual lo va a ver igual todo el mundo juega igual le pegan a la bola le pegan fuerte no fallan entonces hay que ver un poquito luego cómo se mueven cómo eligen las jugadas entonces ahí vas viendo poquito a poquito la diferencia de cómo se manejan después de perder un punto cómo se manejan en los puntos importantes cómo lo juegan ahí vas viendo poquito a poquito la diferencia perfecto o sea que entender el tenis que muchos hablan de entender el tenis se usa mucho esa expresión lo definirías como saber qué hacer en cada momento en los momentos del partido Javier correcto es una de las formas de entender el tenis cada uno cada uno le puede enseñar aparte lo que es obvio que yo no tengo el don de la razón pero yo recibí me acuerdo recuerdo hace muchos años para mí un gran entrenador Nicola Pilic estaba llevaba entonces en la Michael Stick estaba dos o tres del mundo y yo estaba con Carlos Costa en torneo de Stuttgart y yo era jovencito me estaban yendo bien las cosas pero claro al lado de Nicola Pilic entrenador de Boris Becker capitán de la Copa Divisa Alemana bueno y muchas más cosas un entrenador consagrado curiosamente tuvo tres más bols tres más bols Carlos Costa en el tercero tuvo 5-4-0-40 y falló falló Michael Stick los tres primeros servicios y mi jugador pues bueno tomó la decisión de jugar Carlos Costa un gran jugador con mucho talento un poco anárquico y con decisiones como era él para lo bueno y para lo malo y tomó unas decisiones nos remontaron perdimos el partido y acabo un ratito con mucho respeto me vino Nicola Pilic y dice oye chaval hablaba bien español porque había trabajado también por la operación española y me dice este partido es decir no te das cuenta que no 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 lo ha perdido Carlos Costa que lo has perdido tú me dijo tal cual ¿ah sí? yo sí pero bien pero pero con buen rollo no 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 como queriéndome como queriéndome enseñar como que decir oye me encanta lo que estás haciendo sé de los progresos que estás haciendo con Correcha estás trabajando ahora con Carlos Costa pero este fallo no lo podéis volver a hacer bueno ya te digo me puede estar escuchando ahora cualquier otro entrenador y todo lo puede y puede pensar completamente distinto por eso te digo pero él me dijo 5-4 5-4 0-40 el que es mejor está sacando pierde los tres primeros servicios lo que no puedes jugar es los tres puntos de una forma distinta juega los tres puntos normal resta la zona que no te preocupes que uno de los tres va a caer Carlos Costa en ese momento jugó tres puntos en uno se cambió de derecha se la jugó se le fue así si llega a entrar seguro que Nicolás Pérez no me dice nada quedamos el partido y se acabó en otro hizo un peloteo más o menos y sí se cansó un poquito de jugar y quiso hacer un slide una dejadita vale y en el otro me tiró un revés paralelo que no valía entonces en cada momento hay que saber jugar cada punto entender el tenis es entender cada punto lo que hay que hacer entonces yo tengo mi creencia de lo que hay que hacer en cada punto como hay que iniciar las jugadas pero siempre piensa que yo no soy alemán pienso que soy español con lo cual me encanta el orden me encanta el método me encanta el trabajo pero hay que dejar un margen hay que dejar un margen siempre al jugador vale esto es un poquito lo que yo te digo entender entender un poco lo que es entender el tenis es cuando te hablaba de Ares Correcha pues él lo entendía perfectamente genial ahora tú hablabas tú trabajaste siete años con Pablo Carreño Busta ¿verdad? sí yo cogía a Pablo sí ochocientos ochocientos del mundo sí bueno claro leí una entrevista tuya antes de la semi con Zverev en el US Open y decías decías que él es muy parejo no tiene huecos que el partido iba a estar basado mucho en cómo sacar a Zverev ahora pero te quiero traer porque Pablo está jugando tiene 29 años pero está jugando con toda la nueva generación esta también además de jugar con Rafa Novak y Roger cuando ves a estos chicos nuevos pongo a Tim a pesar de que tiene 27 años no es tan nuevo Tim Dominic Tim después te quiero preguntar de Pablo ¿es el que quizás más entiende el tenis Javier? ¿de todos estos chicos nuevos? digamos no es el digamos que yo creo que en líneas generales ha ido entendiendo ha ido madurando ha ido madurando y evidentemente hay jugadores de estos chicos jóvenes nuevos en el cual no podemos poner a Tim como bien dices porque ya lleva muchos años muchos años siendo un grandísimo jugador que si no se hubiese encontrado a quien se ha encontrado ya lleva cuatro o cinco semifinales de Ronan Garros este chico ha tenido la mala suerte pues como tuvo también David Ferrer la mala suerte de encontrarse a estos monstruos de Rafael Nadal en tierra batida y es un jugador que luego en rápida ha ido madurando y ha ido mejorando para mí Tim es un grandísimo jugador y creo creo que entiende la forma como yo veo que él juega al tenis creo que lo entiende muy bien muy bien y estos chicos jóvenes son unos auténticos talentos espectacular todos cualquiera de ellos todos todos me gustan unos unos tienen una forma de jugar que destacarán más en tierra que otros antes otros serán más un poquito más de rápida cada uno tiene unas características pero todos tienen un talento espectacular y creo que le va a hacer y le está haciendo muy bien al tenis porque yo creo que lo que hemos vivido con esos tres más murra hay cuatro y se va a puras en tierra David Ferrer creo creo que estos tres cuatro han sido de lo mejor que ha habido en la historia ¿no? entonces es la hora del cambio está llegando siendo la hora del cambio y aún así fíjate lo que cuesta aún fíjate lo que cuesta que llegará Roland Garros y el favorito va a ser Rafa Nadal seguro ¿entiendes? luego veremos si gana o no gana yo por mí ojalá que gane pero claro porque por un lado porque lo conozco porque porque estoy orgulloso de que sea español de que juegue de que gane pero al mismo tiempo al tenis sería fantástico también que salieran no que ganen a Rafa Nadal sino que salieran esos tres cuatro y si hicieran los dueños ya del circuito yo creo que el circuito le vendrá bien claro y te decía porque primero empecé con lo de Sverev y Pablo porque se me ocurre se critica un poco a estos chicos de que le pegan que no juegan con tácticas muchos de ellos sino que le pegan fuerte ¿cómo ves eso? porque por otro lado Alex en esa entrevista Correcha decía ahora hay menos tácticas que antes porque se juega muy rápido ¿cómo cómo lo ves tú Javier? claro bueno es una realidad es una realidad es decir hoy día hoy día tienes que estar teniendo unos auténticos cañones de servicio que es dificilísimo restar y se la restas entre las que tiras entre los eises entre las que no son eises pero tocas mal entre las que dejas que devuelves bloqueadas o como puedes dejas a media pista y bueno claro al final pues hay mucho menos peloteo lógicamente hay mucho menos peloteo y no te queda más remedio no te queda más remedio que sacar bien tú también tener un buen servicio da igual si sacas a 220 o 210 el problema le vas a hacer el mismo daño si tienes un buen porcentaje y no medimos como Karlovich pero medimos como Murray por decirte algo si sacas y no sacas a 220 sacas a 208 si sacas con una buena estadística de la línea vas a tener el mismo daño y entonces lo que vas a hacer que trabajar muy bien es el el resto del segundo saque e intentar por fuerte que saquen intentar y escoger bien depende contra quien juegues si estar más adelante más atrás o variar estar un poco mixto y todo esto pues según el partido tienes que irlo tienes que irlo asimilando y viendo el mismo jugador tiene que ir porque claro si no te pican coaching tiene que ser el mismo jugador tiene que estar preparado anteriormente haberlo estudiado para saber en qué momento puede hacer una cosa a otra pero lógicamente Alex te dijo como decía de que de que hoy día hay mucho menos peloteo y así es así es pero bueno es otro tenis es otro tenis esta forma de jugar en tierra hoy día hay menos torneos pero bueno aún aún se hemos perdido lo que es los especialistas de tierra yo creo que la gente que juega en tierra ha mejorado mucho en rápida mucho en rápida porque no le ha quedado más remedio y la gente que juega muy bien en rápida pues ha mejorado menos en tierra se basan en tener un gran día de servicio si lo tienen te pueden ganar si no lo tienen va a ganar el jugador de tierra claro correcto y te pregunto es más difícil o más fácil o cuándo fue más los tiempos de ser profesional subiste con Alex ser profesional en los 80 comparado con un chico ahora 16 17 más fácil más difícil ahora Javier eso es complicado es complicado que te pueda contestar correctamente porque yo creo que cada momento tiene su su qué ¿sabes? han cambiado los reglamentos han cambiado el tema de torneos entonces decir que una que una parte antes era más fácil ahora es más difícil lo que está claro que hoy día juega mucha más gente es verdad que juegan todos mucho más parecidos es decir hay pocas variantes del juego no encuentras un tío que pega un revés pegando a la siguiente bola corte a la siguiente te mueve a la muñeca para un lado pero si hay muchos más que pegan muy fuerte y el tema de jugar peor es que también falla más entonces hay que estar muy rápido aguantar los dos o tres tortazos que te peguen y cuando puedas pegarlo tú pero decir que sea más fácil o más difícil yo creo que sería justo para los de ahora y también para los de antes perfecto perfecto Javier no muy claro todo lo que está diciendo es después yo tranquilo tú sabes que esta nota después yo las escucho y tomo nota mira te muestro mi libro de las entrevistas porque claro yo aprendo pero ahora tengo que estar atento al reportaje yo no puedo estar tomando nota de lo que dices hay una perdón dime un amigo chileno me pregunta por Cristian Garín ¿lo has entrenado? Cristian Garín sí Cristian Garín buenísimo un fenómeno yo lo entrené vino a España vino de de Chile venía no sé exactamente pero venía de haber estado con 3 o 4 entrenadores y venía también después de una lesión muy larga y con más ranking con 400 no me acuerdo exactamente ahora te mentiría pero con ranking lejos 300 400 o para empezar a jugar futuros estuvimos 8 7 o 8 meses ganó varios futuros de 25.000 y bueno es un un jugador de gran de gran gran fuerza gran talento y que ha ido madurando poco a poco es un buen trabajador y esto es lo que yo considero de él y era una persona que cuando llegó a España porque después de estar conmigo también estuvo en la escuela de Rafa Nadal después de estar conmigo se fue para allá y era un jugador que yo creo que en esos momentos él tenía muy claro que quería ser tenista pero yo creo que aún no había madurado ha ido madurando poco a poco ha ido madurando poco a poco lo veo jugar ahora y me da una gran alegría ver que que realmente se ha conseguido lo que él quería y que era obvio que que si no lo conseguía era por un fallo gordo pero un fallo gordo de todo de todo y de todos vale de todo y de todos porque por tenis es un jugador top 20 tiene que estar moviéndose por ahí no tendría que tener problema si se va de top 50 claro que se puede ir no estoy hablando de una lesión si se va de top 50 si eres profesional es muy difícil que se marche y por debajo del 20 puntualmente puede estar pero si quieres ser una cosa es ser top 10 perdóname una cosa es llegar a estar 10 del mundo pisarlo y otra cosa es ser top 10 son dos cosas distintas vale top 10 me refiero es un tío nunca perdóname nunca escuché esto espectacular la forma que lo dices claro porque una cosa una cosa es un chico que tiene ya hablando de cristian pero cualquier jugador que tenga un tenis que se mueve cómodo por el 20 30 18 27 tiene un tope tiene un tope por delante y por detrás si no se distrae esto es obvio que no tiene que tener lesiones si no se distrae va a ser difícil que este chico se vaya al 100 ni al 70 entonces lo que hay que hacer es una vez estás equilibrado y tienes tu tenis tu patrón tu forma de jugar ves que cada año cada año durante 2-3 años estás el 18 el 21 habrá que mirar que es lo que falta para dar el salto entonces si te das el salto y realmente mejoras algo que realmente te hace mejorar ese tenis y te instalas ahí top 10 durante 2-3 años para mi eres un top 10 si resulta de que te estás moviendo por el 18 14 16 21 22 y en un momento determinado haces un buen torneo llegas al número 10 y y estás dos semanas y luego te pierde los puntos del año anterior y ya nunca más te vuelves a ir 25 27 no vuelves a estar en tu carrera top 10 digamos que diremos que es un jugador que ha llegado hasta el top 10 pero que no es un top 10 Genial me encantó eso me encantó después lo voy a anotar sé que hay cosas como todos que nos quedan grabadas Sudamérica ahora te llevo un poquito a Sudamérica ¿qué jugadores sudamericanos te han impresionado? y quiero saludar perdón a toda la gente Jorge Mir mucha gente que ha entrado un abrazo a todos muchas gracias de Brasil ¿qué jugadores sudamericanos Javier te sentabas a ver? que te entretenían decías este chaval este tío le vamos a sacar eso le vamos a copiar eso que hace cuando estaba yo en el circuito en plenitud ahí arriba que jugadores sudamericanos me han llamado la atención muchos jugadores muy buenos porque Sudamérica ha tenido jugadores buenísimos buenísimos ¿vale? es que ganando para ir grandes jugadores que me han encantado y que he aprendido ver cosas se aprende mucho viendo partidos con jugadores pero digamos que los dos jugadores te diría que uno uno sin lugar a dudas Marcelo Ríos te podría decir que es un jugador pero que yo creo que no es a mí yo creo que es a todo el mundo ¿no? es decir con la facilidad que jugaba cómo aportaba la pista cómo entendía la forma de jugar pero claro pero es un jugador espectacular pero es muy difícil que Marcelo Ríos haga una escuela así me explico bien una escuela de jugadores que puedan jugar como él como Marcelo Ríos solamente puede jugar Marcelo Ríos perfecto es un poco es un poco lo que me hablaba antes de Bjorn Bor o Bjorn Bor creó 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 un todo un sistema que luego hemos copiado y que ha venido detrás de suamericanos que ha habido muchísimos que han jugado como Bjorn Bor de atrás mismo Horacio Pedro Roldán Franco David todos estos jugadores pues claro me impresionó Marcelo Ríos un jugador por ejemplo también que me volvía loco me volvía loco tanto eran dos jugadores muy buenos Coria y Navandrián los dos los dos Coria y Navandrián me gustaba mucho y luego el jugador que más me sorprendió que más me sorprendió a pesar de que me habían avisado a pesar de que me habían avisado me sorprendió Guga Cuerten Guga si te voy a decir por qué me habían avisado ya eh entró no sé si no sé creo creo que que entró último penúltimo te estoy hablando del del primer año que Guga Cuerten ganó Rangarrós 1997 pues ese primer año ese primer año yo me fui eh miércoles aproximadamente de la semana anterior en aquella época o jugabas la Copa de las Naciones o te ibas el micro esos jueves antes ya a París a preparar el torneo y me fui con Alex para allá y ya eh teníamos todos los entrenos siempre teníamos los entrenos casi siempre cerrados antes de ir para allá pero nos quedamos en el entreno para para el jueves por la tarde y yo tenía previsto me apetecía mucho ese entreno jugar un partidito un set entrenar un ratito una hora hora y cuarto y luego hacer un set y pedí por ahí a estos managers que andan por ahí y le pedí a un manager si me podía traer un chaval eh y me trajo un tío así desgarbado con el pelo rizado que yo no lo había visto jugar nunca ya te digo que fue el último en entrar prácticamente pincha que en esta época nosotros estábamos cuando ATP y este chico estaba cuando Challengers eh entró allá y empezamos a jugar y hacemos pues de entrenar un set con Alex Correcha cabeza del serie ahí en Langarros y acabamos el el set de entreno y evidentemente Alex se me acerca y me dice oye dice este eh palabras textuales de Correcha creo que no hace falta que juegue con Langarros y hay el siguiente el siguiente campeón y yo le digo me lo estás diciendo en coña me lo estás diciendo en coña o que no me jodas dice él me llamaba Dudu me llamaba Dudu siempre me ha llamado Dudu me dice Dudu ¿tú crees que yo he jugado mal este set? digo no no lo has jugado mal dice bueno ¿y cuánto hemos quedado? digo 6-2 de él dice yo dice mejor de lo que he jugado no puedo jugar y no hay nadie si este tío es capaz de jugar así gana seguro y yo hombre pero este chaval se va a acojonar no va a jugar y ahí por eso le digo que me impresionó me impresionó por palabras de Alex el jueves antes de empezar el torneo me dijo va a ganar este chico y a medida que iba pasando los partidos larguísimos a 5-6 y ganaba un 9-7 el quinto no sé qué como ganaba no me acuerdo ya pero ganaba 7-5 el quinto cada día Alex me decía ¿qué? otra rondita del niño ¿no? otra rondita del niño apunta a pasar ¿no? y sí, sí y así ganó el por eso te digo que me sorprendió muchísimo ¿qué ojo y qué feeling ¿no? de Alex muy bueno muy bueno ya te digo ya te digo que ha trabajado mucho conmigo y que absorbía muy bien al final acaba saliendo más que yo ¿sabes? comenta tenis ¿no? en sports sé que es comentarista muy bien comenta muy bien comentarista súper cotizado aquí en España y muy bien lo hace muy bien realmente bueno hay Andrés Arango que fue un excelente jugador de la época del potro ecuatoriano coach te mando un abrazo Andrés pregunta ¿qué le sorprendía de Guga aparte de su revés? gracias gracias a ti Andrés bueno vamos a ver Guga aparte evidentemente del revés la capacidad de sacrificio que tenía era altísima era altísima perdón le veías le veías muy buena relación con el coach porque él era muy pegado a Larry Passos sí en ese momento yo no sé en esos momentos en esos momentos la relación que tiene con Larry Passos desjodozco pero en ese momento eran uña y carne sobre todo del que yo te estoy hablando como un padre era uña y carne y era todo era era todo ¿vale? él dijo fue el padre pues a Guga se le había muerto su papá sí, sí, lo sé, lo sé como un papá para él sí, sí lo llevaba para todos y lo tenía para todos era como su papá como su hermano mayor era lo que decía Larry iba iba a misa así que no no había ningún problema entre ellos era fantástico entonces yo a Guga aparte de tener francamente un buen primer servicio de aquella época estamos hablando ya estamos tirándonos a cuantos añitos atrás porque hoy día muchos jugadores tienen un saque como Guga o como Alex pero Guga sacaba francamente bien era un tío con el que se metía al primer servicio hacía mucho daño hacía mucho daño restaba francamente bien se corría muy bien de derecha si no sacabas bien el segundo servicio te apretaba mucho desde desde dentro desde dentro podía jugar tanto de resto en el ataque como podía jugar esperándola y tirar con peso tenía mucha variante dentro de tenísticamente dentro del ámbito de tierra batida tenía bastantes alternativas para jugar con lo cual lo veía un jugador muy muy completo aparte de jugar al revés como han dicho tenía un jugador muy completo un buen servicio podía escoger dónde quería restar si más adelante o más atrás revés espectacular y poco a poco fue cerrando cada vez mejor las jugadas con lo cual creo que era un jugador completísimo bueno de hecho ganó tres Rolanda Ross tres Rolanda Ross y te acuerdas que gana el Masters que le gana a Sampras ahí cuando termina número uno a Zafín a Gassi fue magnífico Javier ahí nos preguntan por Alcaraz el chico Alcaraz pero después después te voy a preguntar un poquito sobre España para avanzar porque se está pasando muy rápido el tiempo espero que estés bien ¿has cenado ya? ¿pudiste cenar? todo todo arreglado ya ya me preparé no me digas no me digas bueno te voy a dejar mira es muy gracioso yo voy a almorzar estoy muerto de hambre y tú vas a cenar no no yo ya cené ah ya cenaste pensé que habías ya me preparé ya me preparé ya dije bueno eso fue ningún problema agradece a Andrés por la respuesta tengo cuatro preguntitas y después cerramos ¿qué cambió de los entrenamientos? porque esta me la hicieron colegas ¿eh? colegas Daniel pregúntale a Javier esto colegas entrenadores ¿qué cambió en los entrenamientos de antes ahora cuando agarras un chaval ahora los ejercicios me decían ¿se hacen los mismos ejercicios de antes? pregúntale eso Javier que es un maestro pues mira en principio los ejercicios base es decir piensa siempre piensa en una cosa son los ejercicios de trabajo para una pretemporada unos ejercicios del día a día para poner en forma al jugador y luego ya hay los ejercicios de las jugadas personales de cada jugador dado lo que habíamos hablado antes el tipo de juego que tenga pero intentando contestar lo que te preguntan te diría que prácticamente si hoy tienes en mano un chico de 13 14 12 años que realmente juega muy bien al tenis juega muy bien al tenis yo te diría que prácticamente yo le haría o le hago los mismos ejercicios lo que cambia va a cambiar la intensidad va a cambiar el volumen va a cambiar toda esta serie de circunstancias porque estará en edad de crecimiento tendremos que trabajar mucho con el fisio estar muy de acuerdo con el preparo físico con el médico estamos hablando de un chaval que veamos que tiene 13 años que no sabemos que va a ser tenista pero que sabemos que tiene algo que puede ser entonces con este chico el trabajo pues claro que hay que trabajar exactamente lo mismo vamos a enseñarles desde el principio a saber ser sólido vamos a enseñarles desde el principio por donde hay que atacar la bola es donde hay que ir luego a cubrir para volear lo esencial vamos a enseñar al principio cuando tiramos el smash que el smash es un ataque es un golpe ofensivo y que no podemos smashar y caer para atrás y hay que caer para adelante vamos a enseñarle toda esta serie de cosas desde el principio con lo cual el tipo de entreno a un jugador no estoy hablando de un jugador de una escuela normal porque me lo va a matar este que me ha hecho la pregunta que no me lo mate al jugador estamos hablando de jugadores que creemos que tienen algo que pueden ser profesionales yo creo que se puede trabajar igual que a los profesionales igual cambia evidentemente todo lo que te he dicho el volumen de pelotas la intensidad con lo cual se lo tienes que hacer el espacio ir más tranquilos y sobre todo tener un seguimiento médico y físico y de fisio muy importante hay una perfecto Javier excelente hay una escuela de entrenadores porque yo lo escucho yo me considero un veterano donde dice no ahora ya no hay que pelotear tanto ahora es saque de primera pelota viste porque no no llegan las informaciones de las estadísticas de que los puntos son más cortos etcétera etcétera pero que los entrenamientos ya eso de pelotear mucho ya pasó de moda ¿estás de acuerdo con eso? no pasar de moda no es que pasar de moda sino que las piezas son más rápidas es decir hoy día lo que estoy de acuerdo que el servicio y el resto y tener una buena derecha se ha convertido es decir puede ser un revés complicado digamos complicado y puede ganarte la vida francamente bien con el tema del servicio y la derecha entonces pero bueno pero sigo pensando sigo pensando soy un poco antiguo sigo pensando que el servicio hoy día es importantísimo la derecha es importantísima pero que tener una base de atrás es fundamental porque siempre va a haber un punto súper importante que te va a hacer ganar un partido ese pasencho que llegas y le puedes tirar te va a hacer ganar un partido la defensa ¿se trabaja Javier? así como en el fútbol en el básquet se trabajan bloques defensivos en el tenis ¿se trabaja la defensa? en el tenis yo creo yo creo que el tenis hoy día diríamos que se trabaja más bolas estándar bolas de ataque jugadas de ataque pero si se trabaja bastante el contraataque el contraataque es importante porque justamente por lo mismo que estáis explicando ya que te pegan tan fuerte hay muchas veces que llegas bien tú la devuelves pero cuando llegas un poco justo hay que saber contraatacar bien y cuando llegas puesto a la bola pues ahí tú le vas a dar igual que el que te ha dado a ti pero cuando llegas que no tienes tiempo que llegas con la bola que no tienes tiempo pero le puedes dar el contraataque es importantísimo el contraataque es importantísimo meterla dentro y salir corriendo otra vez para ver cómo te volea el machote que te ha pegado el primer tiro exacto ahora Javier por ejemplo los juegos este es otro de los temitas de los cuatro con los juniors hacemos juegos a veces a 7 puntos a 11 puntos con un pro con un profesional ¿eso funciona? ¿le gusta a los pros hacer eso? o ellos trabajan y dicen no solamente juego un set un tiebreak ¿me entiendes? esos juegos que a veces hacemos para que se motiven ¿qué dirías de eso? bueno yo diría volviendo ahora me haces estirar un poco para atrás es que yo he trabajado con bastantes profesionales pero no es lo mismo no es lo mismo trabajar a ver si me puedo explicar bien no es lo mismo que me venga un jugador que ha sido top 10 y tiene 27 años y te contrata para para que trabajes con él lo cual tienes que estar súper agradecido contento y además seguro que vas a estar bien pagado no es lo mismo a la forma para no es lo mismo para hacer lo que tú me estás diciendo para tener el dominio total del tema a si vaya que no es lo mismo entrenar un top 10 que hacer un top 10 no es lo mismo hacer un jugador bueno que entrenar un jugador bueno si tú lo llevas desde pequeñito y le has enseñado todas las cosas como tú le tal a esta persona le va a gustar lo que tú digas seguro porque lo que tú digas va a ir a misa es decir si de cadete de junior se ha metido 300 del mundo con 20 años se mete 100 del mundo con 21 se mete 50 del mundo y a los 22 está top 20 pues él tendrá su personalidad tendrá tú tendrás tendrás sus sus prioridades te vendrá te preguntará lo analizarás con él porque ya es mayor de edad y ha ido aprendiendo pero nunca te va a decir es que esto no lo quiero hacer en cambio si te contrata un top 10 tendrás que utilizar bastante más la mano izquierda yo aconsejaría antes de trabajar con un top 10 saber exactamente si es adecuado para tu forma de pensar de jugar porque si a ti te gusta mucho trabajar con cubos y sabes que este top 10 no quiere hacer ningún cubo o a ti te gusta mucho hacer tríos y este jugador te dice que esto está anticuado entonces te vas a meter un lío te vas a meter un lío es importante es importante tener afinidad también te digo que cuando te viene a buscar un top 10 se supone que sabe como tú trabajas y que está de acuerdo y está de acuerdo de trabajar así pero es un poco distinto trabajar con un jugador digamos tienes que tener más de psicología que con uno que que has trabajado muchos años con él perfecto ser jugador que tan importante Javier es ser jugador haber sido jugador de elite de elite te digo para dirigir a un top 10 bueno vamos a ver esta pregunta tiene espero poder contestarla y que se me entienda bien perdóname Javier todo lo que estás diciendo se entiende perfectamente por lo menos de mi parte bueno pues me gustaría aparte que yo sé seguro que tú me entiendes que tus oyentes también lo entiendan bien tenemos cada vez más gente mirando sea que sí sea que sí vale mira hay un a mí alguien me dijo una vez tú no puedes entrenar no puedes hacer entrenos buenos no puedes trabajar porque si no lo hiciste es por ti ¿por qué lo vas a hacer por los demás? entonces esa respuesta es fácil es decir pues justamente porque no lo hice por mí porque fui tonto porque no tenía talento porque me despisté porque con esa juventud pensaba otras cosas pues ahora quiero hacerlo ¿no? entonces los jugadores de tenis los jugadores de tenis yo creo que en España que es de lo que más te voy a hablar pero creo que podríamos hacerlo casi universal los jugadores de tenis hoy día cuando acaban de jugar cuando acaban de jugar muchos muchos se dedican bueno vamos a ver depende un poco el nivel en el que hayan jugado estoy hablando de jugadores que hayan jugado a un nivel realmente alto ¿vale? realmente alto se toman un tiempo de descanso porque pueden tomarlo y lógicamente son requeridos rápidamente pues por por jugadores siempre ¿vale? entonces perdón disculpa no te quiero interrumpir por ejemplo Ferrer Zverev ahora con Ferrer por ejemplo con David Ferrer ¿vale? pues a mí David Ferrer David Ferrer yo no lo he visto entrenar pero a lo que voy claro que tiene una ventaja claro que tiene una ventaja de haber jugado y haber tenido estas sensaciones en la pista que uno que no ha jugado no la tiene eso es obvio que tienen esa ventaja pero para tener esa ventaja se haga realmente positiva se haga realmente que valga la pena que valga la pena tienen que haber trabajado primero porque se darán cuenta cuando yo he hablado con Alberto Costa he hablado con Alex Correcha he hablado con Alberto Berazategui estos jugadores han sido entrenadores de Murray enseguida una vez acabado de entrenar Alex Berazategui de Feliciano López y así una sucesión de jugadores Alberto Costa también ha entrenado a gente a Galo Blanco a gente también a Feliciano y te dicen joder si le preguntas hoy si saben más de tenis después de haber estado trabajando 6, 7, 8 años con jugadores o el día que acabaron de jugar y empezaron a entrenar te dirán obvio hoy día lo haría mucho mejor es decir yo creo que la gran ventaja que ellos tienen sobre los que no hemos jugado es a partir de la experiencia de ellos después de haber entrenado antes creo que en algunas ocasiones se equivocan un poco en la forma de enseñar porque son gente digamos que han sido muy buenas son gente que saben mucho de tenis pero saben cómo hacerlo ellos pero estamos hablando de que la persona que tú vas a coger ni tiene la rapidez que tenías tú ni tiene la derecha que tenías tú ni tiene el segundo servicio que tienes tú entonces lo que les vas a pedir muchas cosas se lo puedes pedir pero no te lo van a dar y como no te lo van a dar vas a tener que buscar soluciones para que estos chicos puedan jugar al tenis y esta experiencia esta experiencia no la tienen ellos como yo no tengo o los profesionales que no hemos jugado al tenis no tenemos la suya de haber sido jugadores de tenis entonces cuando logran esa primera experiencia les vale muchísimo la segunda entonces están entonces sí que están con ventaja sobre todos nosotros entonces una persona que ha trabajado cuatro cinco seis años que las ha visto buenas a las buenas y a las malas que ha trabajado y viajado eh cuarenta semanas al año durante tres años después de esto el haber podido haber sido bueno va a entender mucho mejor al jugador mucho mejor al jugador a lo mejor que nosotros que yo mismo pero si lo cogemos eh esto es mi punto de vista si lo cogemos por marketing porque es un tío que sabe que sabe mucho de tenis pero lo cogemos para que nos acompañe a Roland Garros y nos acompañe a no sé dónde queda muy bonito pero obviamente hay gente que te puede ayudar más así es lo que pienso yo fantástico no además hemos visto no voy a dar nombres pero fracasos ex grandes campeones que rebotaron como una pelota de básquet con el jugador eh bueno estuvieron un torneo y se fueron bueno pero por estas cosas porque bueno porque también hay que pensar te estoy hablando y tú lo sabes bien campeones tipos que han ganado ocho Grand Slam no pudieron coachear un día un juego pero es que hay que entender igual que para ser un jugador necesitas necesitas toda la formación y crear un patrón de juego para para ser un buen entrenador claro hay que viajar hay que conocerlo psicológicamente hay que ver cómo cómo se va a dormir después de haber perdido un partido hay que ver cómo trabaja al día siguiente de haber perdido hay que ver cómo me encara una final de un torneo bueno claro si resulta de que te contratan porque has sido muy bueno y chapó para ellos y se lo merecen pero bueno pero de esto a que la enseñanza sea mejor yo no lo creo vale no lo creo que los grandes jugadores cuando acaben de jugar sepan más que los entrenadores que han estado quince años en el circuito no yo creo que no lo que sí creo es que estos entrenadores si les gusta y siguen y trabajan cuatro o cinco años al máximo nivel igual que nosotros entonces son mejores que nosotros a cabo de tiempo porque tienen un plus que nosotros no los puede tener tendrán un plus que no han tenido que tener otro otro caso es que como ellos no lo necesitan como no lo necesitan tampoco y han estado viajando durante muchos años muchos años trabajando muy duro para ellos y jugando muchos torneos pues claro acaban de jugar y tampoco les apetece viajar 30 semanas al año exacto y yo esto lo entiendo yo esto lo entiendo entonces ya es un problema de elección del jugador cojo un gran jugador a ver como me resulta como entrenador o cojo un entrenador que viaje conmigo siempre y a ver entonces ahí tendrás la valoración de lo que es mejor mejor o peor no hay nada te doy mi opinión no, no perfecto y además muchos también han contratado como asesores nada más no es que lo contrataran en el equipo por ejemplo Djokovic Bagdad que es el profesor Marien sí pero esto de asesores estas cosas ya habría que profundizar más ya un tema marketing habría que analizar más con temas marketing coaching y cosas de esas de empresas en las cuales mejor 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 hablar de tenis está bien perfecto para cerrar este capítulo del entrenamiento y después te cierro y te dejo tranquilo yo estoy disfrutando mucho patrones de juego los patrones de juego Javier eso de jugar tres por la derecha tres por el revés etcétera ¿te gusta estructurar a un jugador desde edades tempranas con ciertos patrones de juego o te gusta que juegue más por instinto por lo que a él le salga o a ella? bueno primero vamos a ver si dejamos que jugar a lo que salga es muy interesante a ver qué es lo que le sale porque igual te llevan sorpresa y realmente vamos bien ¿vale? normalmente es muy importante en las escuelas de base a los chicos que de los clubes que destacan cada vez que hay mejores monitores y vienen mejor entrenados como te decía antes yo evidentemente me gusta creo mucho siempre que sea posible en el inicio de las escuelas creo que es fundamental siempre evidentemente cuando estoy esperando el resto de Karlovich no espero más que el resto que falle el saque no pienso otra cosa ¿vale? pero digamos que un segundo saque con un jugador que tenga un nivel alto y esté esperando restar un segundo servicio va a ser muy importante el porcentaje de dónde de dónde de dónde mete la bola y cómo la mete para el desarrollo del punto creo mucho que tenga un orden para empezar que tengan que tengan que tengan un formato para empezar y que tengan libertad para salirse del formato siempre que escojan bien la jugada para poder salir hay que explicárselo muy bien normalmente se empieza por aquí pero con este jugador no podemos empezar siempre por aquí porque si no ya te va a estar esperando con lo cual no vas a hacer daño vamos a tener que variar mucho los restos del segundo servicio con este jugador no hace falta variar tanto porque la segunda bola ya te queda más corta vas a poder cambiar mucho más de direcciones hay que ver un poquito pero si me gusta tener un formato para empezar a jugar sobre todo restando los segundos servicios perfecto nos quedó muy claro tú crees que los campeones pueden jugar en cualquier época una vez estaba escuchando a Lendel Becker Bilander y McEnroe en un podcast en el US Open y ellos decían que sí que los campeones pueden jugar en cualquier época se adaptarían con la raqueta ¿crees que Borg hoy la pregunta la pregunta si es obvio es obvio vaya bajo mi punto de vista esta gente este tipo de jugadores a los que me estás nombrando fueron genios de su época ¿no? estamos hablando genios de su época los mejores cinco del mundo de su época Lendel Becker Edvers Agassi Sampras ahora estos yo no voy a entrar en quien es mejor o peor pero estoy convencidísimo de que yo no lo puedo demostrar estoy convencidísimo que son gente que si les hubiese dado ahora las herramientas y los entrenos serían fenómenos también estoy convencido que 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 los grandes serían igual de grandes no sé no sé si un poquito más no sé si entonces Samra que estuvo uno resulta que Federer era mejor y estaría dos no voy a entrar ahí pero si sería si sería buenísimo seguro claro no era comparar sino es como los los corredores de fórmula 1 los golfistas los esquebolistas decir un Jordan podría jugar con ese talento en esta época claro ese talento he trabajado con el mismo material con el trabajo físico diario evidentemente si le pones a Bor aquella aquella raquetita Donai ahora en la mano pierde hasta conmigo no fastidie todo se trata de Bor trabajarlo y trabajarlo trabajarlo y de la época con su entrenador con las horas de entreno y como Bor te he dicho Lendel cualquiera de estos jugadores para mí serían por decirlo top ten todos vale perfecto te gusta que los chicos empiecen ahora bueno ahora hace muchos años con estas raquetas pequeñas las pelotas de baja compresión ¿se enseña mejor tenis ahora que antes que jugábamos con raqueta de madera Javier? si yo creo que enseñarse mejor tenis seguro seguro que se enseña mejor tenis porque por suerte cada vez por lo menos aquí en España el título de monitor y el título de entrenador cada vez no voy a decir que hay aquí en la universidad pero que cada vez piden más cositas no cualquier persona se mete en una escuela de competición y los contrata con lo cual estos entrenadores están más preparados para poder enseñar a niños pequeños y si va bien si va bien tenemos la manía ¿no? las familias tenemos la manía de 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 meternos en la cabeza y contra más pequeño antes va a jugar mejor al tenis ¿no? y con dos años ya le ponemos la raqueta y ahora el rey le compramos la raqueta y todas estas cosas entonces puestos a que puede empezar cuando quiera yo creo que una buena edad va a empezar si es tanto los cinco los seis los siete años tranquilamente y los ocho creo que si empiezas a una edad tan pequeñita como los cuatro los cinco y seis sí creo que va muy bien esas pelotitas creo que que ayudan bastante claro bueno Javier tres más te prometo tres preguntitas más el jugador más completo de España que has visto ¿el jugador? más completo el tenista más completo que dio España ¿cuál fue? ah de España cualquier cosa que me digas me va a salir el mismo nombre no te puedo decir otro en España cada vez que si me preguntas cualquier cosa de jugadores de España lo mejor va a ser siempre el mismo yo no he visto nadie más completo que Rafa Nadat perfecto en España ¿y qué jugador a ti que no sea español te llenó los ojos? dijiste Borg ya dijiste Borg yo me acuerdo al comienzo dije Borg porque dije Borg porque con ese tipo de juego pudimos crear una escuela un sistema de juego por todo universal porque claro gustarme gustarme me gustaba más McEnroe era mucho más divertido para mí me divertía mucho más pero ¿cómo enseñas a alguien cómo montas una escuela como McEnroe? ¿cómo enseñamos a sacar como McEnroe? imagínate ahí en Barcelona 20 niños mirando para atrás para sacar de lado me vienen los papás y me los sacan todos de la escuela es complicado otro jugador que me encantó otro jugador que me encantó y se me quedó en la cabeza pero también era complicado era complicado jugar porque era era anarquista total jugando de hecho Ilena Stass Ilena Stass ese jugador yo creo para los que no lo hayan visto mucho ha sido un jugador quizás el mayor desperdicio de jugador porque estaba número uno en aquella época de Grand Prix y todo eso pero creo que no ha ganado ningún gran estado y era un tío para ganar uno detrás de otro pero como se inventaba jugadas que no existían pues en Méisbol se inventaba cosas que acababa perdiendo pero una maravilla verlo jugar Javier bueno alguien para cerrar te agradezco muchísimo porque es muy tarde para ti este tiempo que me has concedido que nos has concedido agradeciéndole a toda la gente creo que qué mejor que tú para decir qué es un buen coach donde cuando así como te pregunté antes cuando te gustaba un chico una chica para con posibilidades cuando cuando ves un buen coach qué qué le ves para decir ese tío es un buen coach bueno en principio en principio lo que un buen coach es el que sabe de entrada tiene que tener muy claro de entrada que si no hay herramientas no hay coach posible eso es lo primero que tiene que saber un buen coach vale si no tienes materia buena difícil vas a sacar un buen jugador de tenis podrás hacer a partir de ahí un buen coach a nivel profesional podríamos decir creo que estarán de acuerdo muchos entrenadores muchos coaches es sacar el máximo partido el máximo partido de lo que tú tienes vale de lo que tú tienes es decir lo que tienes en mano y tú puedes tener y a veces la misma persona el mismo coach lo puedes conseguir con algún jugador y acabas pensando hecho un trabajo fantástico sabiendo que tú crees que has explotado lo mejor que has podido a esta persona y tú mismo puedes tener a otro grandísimo jugador y creer que no has llegado a hacer el trabajo también porque crees que no has sacado el mismo rendimiento si tú eres capaz de ver esto si eres capaz de ver esto no solamente eres un buen coach sino creo que entiendes como le digo a los jugadores que han de entender el juego pues a los coaches entendemos también lo que es ser coach genial te robo lo último ¿a dónde va el tenis? ¿a dónde va el tenis? va más potencia vamos a ver más variedad se va a frenar el tenis nada el tenis aquí a playa de aros que venga todo aquí todo el tenis que venga aquí voy para allá bueno el tenis va bueno ahora ahora no hemos comentado no lo hemos comentado nos ha dado hemos estado hablando mucho de tenis pero bueno ahora esperemos que desaparezca poco a poco con eso de la vacunación sé que por aquí también habéis tenido como en todo el mundo muchos problemas para los torneos para la salud de la gente sobre todo más importante pues dando por hecho dando por hecho tocando madera de que esto en un momento o otro va a tener que solucionarse va a tener que solucionarse Dios lo quiera el tenis evidentemente va para para pista para pista dura como está yendo y hemos de luchar hemos de luchar para que no no nos quiten por lo menos unos cuatro o cinco torneos realmente importantes de tierra batida porque todo lo demás va a acabar en rápida todo lo demás va a acabar en Asia va a acabar en Dubai en los Emiratos va a acabar por Europa la época de invierno todos los torneos estos de Estocolmo Viena todo esto va a seguir el US Open los torneos anteriores al US Open Chicago Cincinnati los que haya también va a seguir la época de Australia también veo que con el tiempo va a ir siguiendo una vez se solucione todo el tema te hablo a dos tres años vista se solucione todo el tema de la pandemia y me da un poquito de miedo me da un poquito de miedo si no París me da un poquito de miedo que alguna vez ya se ha tambaleado un poco Monte Carlo me da un poquito de miedo Roma me da un poquito de miedo Hamburgo todos estos torneos son míticos en tierra y si pudiéramos aguantar este circuito en plan grande y luego un circuito para ver un poquito más pequeñito como Godó Conde de Godó Madrid Gastat Quisbúgel entonces yo creo que con estos torneos estoy diciendo esto si me estoy olvidando alguno más luego todo rápida yo firmaría ahora mismo tengo miedo de que de que desaparezcan alguno de estos que te he dicho de tierra bueno bueno Javier bueno muchísimas gracias a todos nos saludaron ahí estamos muy contentos con la nota y ahora va a bajar la bajo al canal de YouTube así que la vamos a poder compartir te agradezco mucho Javier y ojalá un día nos podamos encontrar ojalá ha sido un placer estar aquí con vosotros y pasar un ratito tan bueno tan bueno y gracias por todo el tiempo que fue muy generoso de tu parte ningún problema cuando quieras feliz año para ti y para la familia muchas gracias gracias a todos buenas noches adiós adiós gracias